Los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía han celebrado hoy en Torremolinos la festividad de los Santos Ángeles Custodios Patrones de la Policía. Unos actos que se han iniciado en la Iglesia Madre del Buen Consejo y que han contado con la asistencia del alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, que ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde, Ramón Delfit, entre otros miembros de su equipo de gobierno municipal. En este día grande de estos profesionales, muy culpables de que nuestras vidas sean más seguras. La máxima autoridad municipal ha asistido a la misa en esta festividad de los patrones de la Policía, los Santos Ángeles Custodios, junto con representantes del Consistorio de Benalmádena y de diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Administración de Justicia. Tras esta solemne misa, los actos de este día especial se trasladaban al recinto ferial, concretamente a la Caseta de la Juventud, que ha vivido este gran encuentro en el que además no ha faltado la solemnidad de los himnos de España y de Andalucía. Unos actos que suponen además toda una oportunidad para que los representantes municipales y en este caso los máximos responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad cambien impresiones, confirmándose en este caso la perfecta sintonía entre el alcalde de Torremolinos y el máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía en Torremolinos y Benalmádena, Jesús Vicente Álvarez. Algo de vital importancia en un destino eminentemente turístico como Torremolinos y que durante el año acoge a millones de personas, por lo que la seguridad se convierte en una prioridad absoluta. Día grande de la policía, pues, el que se ha celebrado en Torremolinos y en el que no ha faltado tampoco la entrega de distinciones a miembros del Cuerpo, que en muchos casos también han estado acompañados por familiares, sumándose igualmente a esta celebración comerciantes y empresarios de Torremolinos y Benalmádena.